Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más, en este caso una temática de educación cívica, empleo, competitividad y defensa de los derechos laborales. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos, dejar sus comentarios sobre temas a tratar a futuro. Vamos a empezar. Las empresas privadas están altamente concentradas. Unas pocas aglutinan la mayoría de los ingresos por concepto de ventas, mientras una enorme cantidad tiene bajos ingresos. Además, el 77% se ubican en la gran área metropolitana. Esto nos indica el informe Estado de la Nación. En muchas de las relaciones laborales se ha desdibujado la subordinación clásica entre trabajador y empleador. Cada vez hay más zonas grises en el trabajo autónomo, que es dependiente desde el punto de vista económico, pero se encuentra legal y jurisprudencialmente desprotegido. Son los casos, por ejemplo, de las personas que dan servicios mediante plataformas digitales o aquellas que trabajan para empresas ubicadas fuera del país y que no están adscritas a la seguridad social ni pagan impuestos en Costa Rica. En otras palabras, el plan medular que tiene el desempeño del mercado laboral en el estancamiento de la pobreza por ingresos y el ensanchamiento de las desigualdades sociales y territoriales en Costa Rica. El mercado de trabajo es un factor determinante para el bienestar de las personas y sus hogares, así como para el desarrollo económico, la productividad nacional y la integración social. Además, un buen empleo contribuye al funcionamiento de la seguridad social y le garantiza al trabajador una futura pensión contributiva. Aspecto relevante en un país que vive una transición demográfica avanzada, es decir, que se encamina hacia el envejecimiento de su población. Los resultados confirman varias tendencias ya identificadas por este informe en otras ediciones. Primero, las personas que laboran en microempresas y las mujeres que trabajan en servicio doméstico o por cuenta propia están entre los grupos más afectados por la mala calidad del empleo. Fue el agravante de que estas son precisamente las ocupaciones que han crecido en cantidad de personas en los trimestres más recientes. Esto configura un escenario que mantiene y reproduce las brechas sociales de género, de edad, territoriales y socioeconómicas. Además, podría incidir en que se deteriore la calidad del empleo en los próximos años. Empleos de alta calidad son relevantes para el bienestar presente y futuro de la población. Desde la óptica de la política pública, el interés en la calidad de los trabajos ha ganado protagonismo en los últimos años. En Estados Unidos y en muchos países de Europa y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se han puesto en marcha políticas para promover el empleo de calidad como vía para atacar problemas sociales y económicos. El trabajo tiene la capacidad de transformar a las personas en términos de su calidad de vida, productividad y cohesión social. Sin embargo, no todos los empleos tienen esa capacidad, pues existen condiciones que la reducen. En el caso, por ejemplo, del trabajo en tiempo parcial, efectuado principalmente por las mujeres y asociados con habilidades poco calificadas, reproduce los esquemas tradicionales y la inequidad en el país. Estos son los datos básicos del empleo, la competitividad y defensa de los derechos laborales en el país. Invitarlos a suscribirse al canal, dejar sus comentarios en la sección específica y nos vemos en un próximo video. Saludos.